La verdad que lo conozco al señor Marcelo de Moral, me parece una persona muy honesta, muy fresca, una política nueva que es lo que necesitamos acá los yohanos y bueno me he acercado para ver su propuesta y cómo está trabajando. Estamos queriendo un cambio, estamos queriendo gente nueva y bueno, creemos que estamos convencidos que él es la persona indicada para ese cambio que nos represente a los jóvenes. Me gusta porque es joven y bueno, me gustaría que llegue a ser gobernador. Estamos acompañando al compañero Marcelo de Moral porque creemos que es uno de los justicialistas que está luchando por la unidad del partido y es un hombre joven y creemos que está capacitado para dirigir los destinos de esta provincia. Y yo creo que es momento de que empecemos a buscar el cambio ya en la dirigencia o en el propio espacio político que hay dentro de la provincia. Yo creo que hay que mejorar un montón de cosas como peronista sobre todo, como justicialista, que es lo que todos estos errores que hemos tenido durante varios años nos sirvan de experiencia para que no sigamos cometiendo los errores. El mensaje de él es sincero, una persona joven, joven y si uno se maneja por estadística una persona ganadora. Nueva en la capital, pero por eso es que estamos, mirad, la propuesta es buena, buenísima. No se le dio nada a nadie acá y la gente está. Marcelo empieza su gestión por ayudar a los que más necesitan. Y la gente está acá, está con nosotros, con una gran predisposición, con fuerzas, para arrancar un nuevo objetivo, para que juntos trabajemos por una provincia mejor. Y estamos convencidos de que juntos, con el apoyo de ustedes, lo vamos a lograr. Nuestro gobierno necesita sangre nueva, necesita sangre humilde, necesita sangre solidaria. Y hoy la tenemos acá. Fuertes los aplausos, arriba peronistas, para recibir a Marcelo del Moral. Gracias a miles de dirigentes, gracias a muchos referentes barriales, gracias a muchos amigos. Y en esto también quiero agradecer a cada uno de ustedes por darse cita, por venir acá, por escucharme. Muchos me conocen, otros quizás hoy me empiecen a conocer. Y también en particular quiero agradecer la presencia de mi madre, que me está acompañando. Todavía en la Rioja hay viviendas que duermen nuestros hijos, nuestros hermanos, sobre tarima. Me duele y tenemos que hacernos cargo los peronistas. 35 años estamos en el gobierno. Tenemos que hacernos cargo de esto que está pasando. Contento, mira, contento porque gracias a muchos dirigentes que me han abierto la puerta acá en Capital. Gracias a referentes barriales, hoy podemos hacer este... No es un acto, es una reunión dirigencial de referentes para que empecemos a trabajar por un peronismo unido, por un peronismo renovador y por un peronismo que vuelva la mística, que vuelva la militancia al lado de la gente. La importancia de la convocatoria, esto lo hace tener más fuerza para pensar en la gobernación y seguir luchando. Vamos a ponernos a disposición. Yo creo que hoy lo más sano que nos puede pasar a los riojanos y en esto al PJ, al partido gobernante, que haya internas abiertas, que participe todos los compañeros que quieran participar. Y hoy más que nunca, hacen nuestras las palabras de General Perón. El que gana conduce y el que pierde acompaña. Y eso vamos a trabajar para que ponernos a consideración de la gente, que vuelva a enamorar el peronismo. Sobre el amor vence el odio, así que en eso vamos a trabajar. Hace instante hablábamos con los presentes y se marcaban tres palabras fundamentales. Lealtad, sensibilidad y agradecimiento. Así es, lealtad, sensibilidad, agradecimiento. Tenemos humildad, estar al lado de la gente. Los 365 días del año tenemos que estar al lado de la gente, acompañándola en momentos difíciles. Y no es fácil salir hoy a dar la cara como político. Pero bueno, vengo a poner la cara, a poner el pecho en estos momentos difíciles, por los más necesitados, por los más humildes, por las madres solteras, por los jóvenes adictos, por miles de riojanos que no tienen trabajo. La gente decía que es la unidad del peronismo. Tenemos que buscar la unidad. Tenemos que estar todos unidos. Es la única forma de que el peronismo vuelva a ser gobierno en la provincia de La Río.